Tu voto cuenta señores, señoras, les damos la bienvenida a este programa que estrenamos hoy y que nos va a conducir hasta el 28 de mayo. Por aquí van a pasar los candidatos, las personas que quieren ser alcalde de su municipio de las cabeceras de comarca del Ardero de Villa Mediana, también de Logroño y esas personas que aspiran a ser presidente o presidenta de la comunidad autónoma. Hoy vamos a comenzar en un municipio, Torrecilla, en Cameros, que conocerán probablemente por sus paisajes espectaculares y que hace cuatro años vivió una situación muy excepcional porque allí solamente hubo una papeleta que elegir, solamente hubo una candidatura que fue una situación muy excepcional que vivimos hace cuatro años pero que no se ha vuelto a repetir. Así que esta noche nos acompañarán dos personas, dos candidatos por el Partido Socialista y por el Partido Popular. Y por el Partido Popular nos acompaña en plato ahora mismo Ángel Martínez Vaquero, que es el número uno de la lista del PP en Torrecilla y que aspira a ser alcalde de Torrecilla. En primer lugar, bueno, pues por qué un hombre casado con una torrecillana con dos hijas que trabaja en el sector del automóvil, por qué ha decidido, oye, mira, yo voy a dar el paso y yo quiero ser alcalde de Torrecilla. Bueno, pues hay varios motivos. El primero, pues lo que dices, llevo subiendo a Torrecilla que era en 85 y es un pueblo que me recibió con los ratos abiertos y como se suele decir, ya en dos vidas le puedo devolver lo que me ha dado mi Torrecilla. Me ha dado una familia, una mujer estupenda, dos hijas estupendas, muchos amigos que han pasado amigos a ser familia y bueno, pues ese es un motivo. Otro motivo que tengo la convicción de que pueda hacer Torrecilla mucho mejor. Y tengo más motivos. Más motivos es, pues bueno, que con todo el respeto que hay que tener a Sergio, porque lleva muchos años de alcalde en Torrecilla, pues yo creo que ya necesita de Torrecilla aire nuevo. Toca un cambio. Toca un cambio. Fue usted el primero que dio el paso, porque no sabíamos si se iba a repetir, a reeditar esa candidatura única. Fue usted el primero que dio el paso de anunciar, bueno, este año no va a ser así. En el 23 va a haber otra candidatura. ¿Por qué? Bueno, realmente esto fue un acuerdo que llegaron para estos cuatro años y yo pienso que por una parte igual ha sido bueno, pero mi convicción es de que no. Yo creo que tiene que haber una lista que gestione y una oposición que esté pendiente. Que controle. Que controle, sí. Y bueno, eso es un punto. Y otro punto es que, bueno, podríamos haber hablado, sí, pero yo creo que conociendo a Sergio como es y como soy yo, pues no hubiéramos llegado a un acuerdo de quién iba a ser segundo, la verdad. Bueno, luego se lo preguntaremos a Sergio Martínez Gastola, actual candidato que milida en el Partido Socialista. Vamos a hablar ya de Torrecilla en Cameros, que es a los que hemos venido aquí esta noche. Yo no sé si es así o no, pero ¿podría ser la residencia de ancianos la principal necesidad que ahora mismo tiene el municipio? Pues bueno, es una necesidad que lleva ya muchos años. Muchos años hablando de la residencia y por unas circunstancias u otras, pues la verdad que está sin hacer. Y bueno, pues yo tengo el convencimiento de que se va a hacer y se va a hacer. Vamos. Si nos dan la confianza a Gonzalo Capellan y a mí, pues desde el minuto uno del día 29 vamos a empezar a trabajar. Ese es el compromiso. Lo que no puede ser que vendan un compromiso del gobierno del PSOE y resulta que lanzan un proyecto a falta de ocho meses para presentarlo justo dos meses antes de las elecciones. Yo no sé qué compromiso puede ser este. Porque desde el año 2019 que están gobernando, pues yo creo que han tenido tiempo suficiente como para que hubieran empezado ya. O sea, ¿cree que el proyecto de residencia que está presentado con las plazas que va a tener el solar en el que se va a ubicar no sería una realidad de no llegar el Partido Popular al gobierno de Torrecilla? No, no, yo no estoy diciendo eso. Yo solo estoy diciendo que no me parece correcto que a falta de ocho meses presenten un proyecto, que no sabemos dónde está el proyecto, ni dónde está ese dinero que han prometido, ni que sean tan osados de decir que van a empezar en el segundo semestre a construir cuando no están ilicitados. ¿Qué equipo le acompaña? ¿Quién está? Bueno, pues aquí sí que quiero hacer un comentario y quiero dar muchas gracias a los nueve compañeros que tengo que se han animado en mi nueva aventura y que es una lista que lleva de todo. Lleva experiencia, lleva juventud, lleva mucha ilusión y creemos que es lo mejor que puede tener Torrecilla ahora mismo. Porque entiendo que no es fácil tampoco que haya un equipo de valientes, porque hoy en día para meterse en política hay que ser un valiente que diga, bueno, venga, aquí pongo mi cara, ¿no? Es difícil, es difícil, porque he llamado muchas puertas y unos porque no tienen tiempo, otros por miedo. Bueno, vamos a dejar ahí. Y bueno, pero he conseguido hacer la lista con gente veterana, con gente con mucha ilusión y tenemos un proyecto que creo que puede ser muy ganador. ¿Conoce la administración por dentro? Porque trabaja en una empresa privada, hemos dicho, de cada sector del automóvil. Pero claro, conocer las tripas de la administración, pues a uno le da tablas para saber los plazos en los que se mueve, qué no son los más rápidos siempre, cómo hay que manejarse. Bueno, pues ahí, como te he comentado, pues tengo varias personas que ya están, que llevan tiempo metidas en este mundo y saben. Que van a ser sus muletas en las que se puede apoyar. Sí, sí, porque una candidatura joven y de novatos, pues tiene que tener también alguna persona que te diga, por aquí tienes que ir. He visto algunos anuncios que cuando ya dijo, bueno, yo voy a ser el número uno de esa lista, Torrecilla en Cameros, ha realizado, dice, ayudas para los autónomos y rebaja de impuestos municipales. Sí, sí. ¿Nos puede detallar algo más? Sí, pues bueno, la de los autónomos ya he publicado, que se trata de una ayuda de 500 euros, que junto con las que va a aplicar Gonzalo Capellán, si da la confianza, pues prácticamente los autónomos van a pasar casi de no pagar ninguno, nada. Y hoy voy a lanzar aquí otra, que es para el resto de gente. Y voy a anunciar, pues que, por ejemplo, en el impuesto de los vehículos, lo voy a reducir un 50%. Y en el impuesto del agua, otro 50%. Y en el denominado impuesto del IBI, o contribución, pues ahí veremos a ver cómo está. Y lo tratamos de rebajar al 0,40, que es lo que marca la ley. Y si está, pues a la gente que vive en el pueblo todo el año, pues le haremos bonificaciones. Impuesto de vehículos, o sea, el impuesto de circulación 50%, rebaja del agua un 50% y el IBI a la espera de... Sí, cuando entremos. ...de el estudio. Sí, sí. Vale. ¿Ayudas para los jóvenes que se instalen en Torrecilla? Sí, bueno, eso, pues estaremos, ya saben, bueno, ya me conocen los jóvenes como soy. Y son mi debilidad, quiero decirlo aquí, porque he visto a todos casi que ven a hacer. Y entonces ya saben que van a tener conmigo lo que les haga falta. En tema de vivienda, pues tratar de buscar la vivienda, pues con mucha facilidad y las mejores condiciones. ¿Hay vivienda en Torrecilla? Bueno, ahora, hace unos meses se descolgaron con unas viviendas que ahora les llaman de alquiler asequible, bueno, que es un alquiler social. Lo que pasa es que ahora denominan alquiler asequible. Que yo no sé si han hecho estudio en Torrecilla o no han hecho estudio, pero yo creo que pocos jóvenes se pueden apuntar a este tipo de vivienda. ¿Por qué? Esto, pues porque hay unos requisitos muy concretos. Esto en pueblos como Alfaro o en algún sitio más que van a hacer, pues igual, igual tienen más demanda. Pero en Torrecilla, yo creo que hay que tratar de hacer una vivienda un poquito más seria. Tercer anuncio que he leído a través de sus redes sociales o en internet. Una nueva carretera de entrada y salida a la localidad para mejorar el acceso. Y también reforzar la seguridad vial en el municipio. Importante también, sí. Importante porque prácticamente tenemos una entrada a Torrecilla. Y hay varias fechas en el pueblo que se corta plaza y, bueno, bastante tramo de entrada y salida. Y, bueno, hasta hoy no ha ocurrido nada. Pero quién sabe que pueda ocurrir una emergencia y es que está el pueblo creado. Entonces, conviene hacer una salida y una entrada para estos días puntuales y que haya un desahogo en Torrecilla. No sé si se guarda algún anuncio. Sí, sí, hay más. Claro, porque luego la campaña, hay que recordar a los espectadores, que la campaña empieza el 12 de mayo. Lo que pasa es que nosotros empezamos antes porque queremos dar voz a todos los municipios de esta comunidad autónoma, todas las cabeceras, a Villa Mediana, a Lardero, a todos los candidatos de Logroño y la comunidad autónoma, que este año son unos cuantos, al margen de los partidos, digamos, clásicos o de más peso, PP, PSOE, Izquierda Unida, Podemos. En fin, hay bastantes partidos que yo no sé con qué ojos ve esto un candidato de Torrecilla. Hay un partido que se llama Por la Rioja, que han fundado expopulares, el partido riojano más España vaciada. Bueno, yo no estoy muy metido en esto de la política. Es la primera vez que... pero bueno, cada uno tiene sus ideas y tratar de defenderlas lo mejor posible. Se ha metido en un año realmente complejo, complicado. ¿A qué aspira? Pues yo aspiro a hacer Torrecilla mejor, simplemente. Me refería más al número de concejales, no sé si se atreve o le pongo en un brete. Bueno, yo espero ganar. Bueno, qué comedido. Está muy bien, primero, está muy bien que sea valiente y que se meta esto de la política, y luego que sea comedido que nunca está de más. Bueno, pues le agradecemos su presencia esta noche. Además que ha inaugurado el programa Tu Voto Cuenta en esta cadena, en TVR. Lo que podemos ofrecerle es mucho ánimo para la campaña. Pues gracias. Y a por ello. Bueno, a por ello, los candidatos. Señores, en unos segundos, gracias por acompañarnos. Escuchamos al candidato del Partido Socialista, aquí, en Tu Voto Cuenta. Seguimos en Torrecilla, en Cameros, con Sergio Martínez Astola, que actualmente es alcalde de Torrecilla, pero además es responsable, ahí en Torrecilla, de reto demográfico, coordinación, desarrollo económico, hacienda, urbanismo y personal, y además, gerente de la Fundación Rioja Salud. ¿Qué tal? ¿Cómo lo hace? Hola, Marta. Muy buenas. ¿Cuántas horas tiene su día? Bueno, pues tiene 24, como las de todo el mundo. Yo es la primera vez que me he dedicado profesionalmente a alguna actividad que tiene que ver con la política. Hasta ahora había trabajado en banca y lo compaginaba con mi trabajo en el banco, con mi trabajo con el ayuntamiento. Y creo que lo he sabido llevar durante estos años. ¿Y ahora? También, también, también. Son dos actividades apasionantes. Una es estar dentro de un área del gobierno de La Rioja, que es la primera vez que ha sido así, y otra es gobernar mi pueblo y estar al frente de Torrecilla, que es mi verdadera pasión. Soy de vocación municipalista y, además, se nota, mis compañeros de la consejería me lo dicen. O sea que soy, ante todo, municipalista. Bueno, eso al final también es verdad que te da una visión, que tienes las antenitas puestas, como dice, en la parte del municipio, qué piden los pueblos, ¿verdad? O sea, porque a veces uno, a medida que va medrando, pues va alejándose de lo común, de lo cotidiano, de lo que se toca, de lo que se pide, de lo que quiere la gente. Les contaba yo a los espectadores antes con el candidato del Partido Popular, que hace cuatro años se dio una circunstancia muy, muy excepcional, y es que hubo una candidatura única en Torrecilla, y que, bueno, fue el Partido Popular el primero que dijo, oye, esto no va a ser así. Y él me decía, bueno, bueno, hemos sido los primeros, pero es que ya sabíamos que no iba a haber un acuerdo. Y, entre otras cosas, dice, es que sabíamos que no íbamos a llegar a un acuerdo con Sergio Martínez de Astola, porque nos conocemos. Bueno, yo no tengo tan claro que no fuéramos a llegar a un acuerdo. De hecho, mi primera opción era llegar a un acuerdo. Yo lo había hablado ya con el Partido Socialista, que me dio libertad absoluta para que hiciéramos aquello que decidiéramos en el municipio, pero, claro, también es muy importante los antecedentes. Yo gobernaba en coalición con el Partido Riojano, en Torrecilla, hicimos un formidable trabajo. En el año 2015, que es el año en el que hubo dos candidaturas, yo saqué el 70% de los votos, el 70% del respaldo, y en el año 2019 todos hicimos un ejercicio de responsabilidad. Pero yo creo que, tanto yo como mi grupo, hicimos un ejercicio de responsabilidad y también de generosidad, con un panorama electoral, que ya digo, en las elecciones anteriores había llegado al 70% de apoyo y de respaldo dentro del municipio. Por mí, no hubiera sido llegar a una candidatura única, porque creo además que ha sido enormemente beneficioso para el municipio. Y no solamente por la consecución de grandes objetivos que nos habíamos marcado y de proyectos, sino también porque esta candidatura única ha contribuido, como ninguna, a generar un clima de entendimiento, un clima de consenso, un clima de unidad, que a mí me ha parecido enormemente beneficioso para Torrecilla. Pero no ha sido por mi culpa ni por responsabilidad del Partido Socialista. Mi primera opción era una candidatura de unidad, porque sigo creyendo que para el municipio ha sido enormemente más positivo y creo que es un instrumento que ha sido enormemente útil. Y no ha podido ser. Así que aquí estamos hablando con usted del programa que su partido propone para Torrecilla en Camero si los ciudadanos de Torrecilla le otorgan la confianza. Y en primer plano, me corrige si no es así de ese programa, esa residencia de ancianos para los habitantes de Torrecilla, creo que son 50 plazas públicas y centro de día para 30 personas, que está ya licitada, que tiene un solar, Yo creo que aquí es muy importante también recurrir a la hemeroteca y a todo lo que ha pasado hasta ahora. Yo creo que lo he hablado contigo incluso en alguna entrevista. El proyecto de la residencia y el proyecto del centro de día es el proyecto fundamental para la comarca de Cameros. Por él pasa parte de su futuro, pero no solamente desde el punto de vista de la atención asistencial de los mayores, que tienen que tener los mismos derechos que el resto de comarcas de La Rioja, sino también porque consideramos que es un proyecto que va a generar una importante actividad económica en su entorno. Por tanto, esa parte asistencial y esa parte de generación de actividad económica. Pero claro, yo en ocasiones me sorprende mucho escuchar al Partido Popular hablar de la residencia de personas mayores de Torrecilla y que digan que un anuncio en este momento, cuando se ha presentado el proyecto, sea un anuncio electoralista. Quiero recordar que el Partido Popular remite una solicitud de terreno en el año 2007 al ayuntamiento el 24 de abril, a un mes de las elecciones. Desde ese año, el año 2007, al año 2019, no hacen absolutamente nada. Me sorprende que hablen de la residencia de Torrecilla y que incluso lleguen a considerar que hablar de la residencia de Torrecilla por parte del gobierno es un insulto a los torrecillanos y a los electores. Es que yo cuando llego al ayuntamiento me encuentro un folio en blanco. No hay ni un terreno en el que edificar la residencia. Urbanizamos el terreno a petición del gobierno de La Rioja. Lo ponemos a disposición y en todos esos años el gobierno de La Rioja no acepta el terreno, a pesar de haber sido el propio gobierno el que solicita el terreno al ayuntamiento. Incluso en el año 2012, el periódico La Rioja publica unas declaraciones del presidente Sanz diciendo que el proyecto de la residencia de Torrecilla ya no es una prioridad para el gobierno. Y ha sido el gobierno de Concha Andreu, y esto hay que decirlo, quien ha aceptado el terreno. En el verano del 2021 el gobierno acepta el terreno. Y durante el año 2022 se realiza la licitación del proyecto. Se ha presentado ya el proyecto básico. A final del mes de mayo, primeros del mes de junio, se procederá a la presentación del proyecto de ejecución y a continuación a la licitación. Y esos son los hechos, hechos que se pueden contrastar. Y por tanto, este es un proyecto por el que pasa parte del futuro de Torrecilla pero también de su comarca, de Cameros. Y que generará, como ha dicho, puestos de trabajo. Hablando de puestos de trabajo, hablando de economía, bueno, ahora en campaña electoral que arranca el 12, es probable que los partidos políticos, algunos más que otros, hablen de rebaja de impuestos. Y como la otra fuerza política que se va a presentar en su municipio ha hablado de una rebaja del 50% del agua, 50% también del impuesto de circulación y el IBI se tocará en la medida de lo posible, desde la experiencia de la gestión, quiero que me digas si esto es posible y si está en esa misma línea o no. Yo, en primer lugar, sí que tenemos que reconocer que para efectuar una promesa de una rebaja de impuestos lo primero que hay que hacer es un análisis serio, sosegado, de cuál es la realidad económica de un ayuntamiento. Lo que no podemos hacer es tomar decisiones que pongan en riesgo primero la estabilidad económica y la estabilidad financiera de una corporación y de un ayuntamiento que tiene que seguir prestando servicios a sus ciudadanos. Yo tengo que dejar claro, en primer lugar, que en 16 años no hemos subido ni un solo impuesto ni una tasa. Que en este último ejercicio hemos reducido la deuda municipal que venía de proyectos anteriores en más de un 75%. Que hemos tenido que hacer frente a un incremento del más del 150% de todas aquellas partidas destinadas a electricidad o suministros. Y también hay que recordar en cuanto al IBI que la única subida que se produjo de ese impuesto, del impuesto de bienes inmuebles que es la contribución como se conoce en los municipios, se produjo en el año 2012 y en el año 2013 por una subida que efectuó el gobierno de Mariano Rajoy del Partido Popular que lo subió de manera espectacular. Por tanto, hemos conseguido tener las cuentas del ayuntamiento saneadas. Hemos conseguido hacer frente a nuestras obligaciones. Hemos conseguido hacer frente a aquellos incrementos que se han producido en las partidas de electricidad y de suministros. Yo no puedo prometer una rebaja generalizada de impuestos porque creo que no es realista. Sí que es cierto que podemos plantearnos y de hecho nos vamos a plantear algunas bonificaciones en algunos impuestos sobre todo para aquellos inmuebles que estén afectados a una actividad económica que pueda ser considerada estratégica para el municipio. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, las empresas, por ejemplo, los autónomos, por ejemplo, ese tipo de negocios. Y en cuanto a las tasas de basuras o las tasas de agua, primero hay que ver cuál es el coste del servicio porque la norma lo que exige es que al ciudadano se le repercute el coste real del servicio y en función de ahí planificar. Yo no me cierro a una rebaja de impuestos. De hecho, plantearemos allí donde sea necesario prestar ayuda económica como hemos hecho durante la pandemia con todos aquellos negocios dedicados a la actividad económica, la hostelería, las tiendas de Torrecilla que les hemos apoyado económicamente a través de buenos comercios que también llegaron, por cierto, a todas las familias del municipio. Yo creo que esto no debe ser un mercadeo. Debemos hacer un análisis serio y riguroso de cuál es la situación económica de un ayuntamiento y a partir de ahí plantear soluciones. Pero decir que vamos a bonificar, que vamos a bajar todos los impuestos, a mí me parece en primer lugar populista y después con un punto de demagogia. Luego quiero dejarlo en un par de minutos para que hable de cómo ve Torrecilla del futuro, de lo que quiere para Torrecilla. Pero sí que hay dos asuntos que quiero que tratemos. Uno, la pasarela que va de Barrolo a las piscinas, que entiendo que es necesaria y no sé cuándo podría estar en marcha. Y dos, esos 24 pisos de alquiler de Lirvia, alquiler social, alquiler barato, alquiler para los jóvenes o llamémosle alquiler que se puedan permitir quienes cobran un sueldo de mil euros. Empezamos con la primera de las preguntas que tiene que ver con la pasarela. Es un proyecto que nosotros consideramos necesario e interesante en primer lugar para conectar las dos riberas del río. En segundo lugar, para desahogar en determinadas épocas del año del importante volumen de vehículos que aparcan en el barrio de Barruelo, que durante los meses de verano y algunas otras fechas del año francamente se crea un problema de aparcamiento y tenemos que dar también solución a ese aparcamiento y además quiero decir que es un proyecto que viene financiado con un presupuesto, con un dinero que es exclusivo para ese proyecto. Porque no es que lo podíamos destinar. No se puede emplear a otra cosa. Es que es finalista. Va dirigido a la construcción de esa pasarela y tenemos que aprovechar también este tipo de inversiones. Y en cuanto a la construcción de 24 viviendas en régimen de alquiler asequible que va a llevar a cabo el IRBI, nosotros hicimos un planteamiento al gobierno de La Rioja. Tenemos un problema al ser un municipio muy enfocado al turismo, tenemos un problema con la segunda vivienda de primera magnitud. Porque eso impide que se produzca esa circulación de vivienda dentro del mercado. Y aquel que decide residir o quiere residir en Torrecilla tiene un problema para adquirir una vivienda a unos precios razonables. Qué paradoja. Es una paradoja, es decir, desde un punto de vista de generación de actividad económica está muy bien todo aquello que rodea al turismo, al verano, etcétera, pero evidentemente hay que mantener los servicios y favorecer a aquellas personas que se quieran asentar dentro del municipio. Nosotros lo que hacemos y se ha firmado un convenio con el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana que va a financiar con 1,13 millones de euros el proyecto de la construcción de 24 viviendas en régimen de alquiler asequible en Torrecilla y en Cameros. Me sorprende mucho cuando hablan y se hacen publicaciones de que esto va a ir dirigido a un tipo de persona que no tiene recursos, están equivocando conceptos, ni tan siquiera se han fijado en este momento cuáles van a ser los requisitos que se van a exigir para adquirir. Desde luego la voluntad del Ayuntamiento y la voluntad del Gobierno es que estas viviendas vean dirigidas especialmente a todas aquellas personas que quieran asentarse en el mundo rural como un requisito fundamental querer fijar su primera vivienda en el mundo rural y especialmente a los jóvenes. Creo que durante un montón de años no se ha hecho nada, ahora tenemos un proyecto que nos va a permitir tener viviendas en circulación, 24 viviendas que se van a compasar además con la construcción de la residencia de ancianos, está ubicado en el mismo sector, en tres parcelas que el Ayuntamiento ha conseguido recientemente con un convenio urbanístico y que no le ha costado un solo céntimo al Ayuntamiento y creemos además que es un proyecto que nos va a ayudar precisamente eso, en la lucha contra el reto demográfico y asentar población en Torrecilla. Por cierto, que va de número 8 en la lista de Concha Andreu al Parlamento de La Rioja. También. Escaño va a tener sí o sí. Eso lo dirán los riojanos y las riojanas. Muy mal se tiene que dar la cosa. Claro, pues lo que le decía antes, desde la gestión de entidades regionales, autonómicas, municipales, uno tiene la visión de todos los grados, no se puede tener más visión. Bueno, le decía que quería dejarle el último minuto para que nos hable de cómo quiere ver Torrecilla, pues estamos en el 23, en el 27, acabará esta legislatura. Yo creo que es fundamental y tú ya lo has comentado, la construcción de la residencia. Es fundamental, hay un compromiso del gobierno y me alegro, además que después de 24 años el Partido Popular también la asuma como un compromiso propio. Nunca es tarde si la dicha es buena. También es fundamental la construcción de esas viviendas porque como digo nos va a ayudar a asentar población y a que la gente que quiere emprender un proyecto de vida en Torrecilla lo pueda hacer. Pero como hemos hecho estos años, el centro de nuestra gestión va a continuar siendo las personas. en esta legislatura hemos puesto en marcha un comedor escolar, hemos puesto en marcha un horario de madrugadores, hemos puesto en marcha apoyo extraescolar para los niños que van al cole de Torrecilla, hemos puesto en marcha también unas becas destinadas a material escolar, hemos apoyado también a través de unas actividades que se hacen durante todo el año con los abuelos para una dinamización social. Es decir, queremos seguir centrando a las personas en el objetivo de nuestras políticas. Vamos a apoyar también económicamente a aquellas personas que decidan residir en Torrecilla y sobre todo a aquellos que vengan con niños que puedan ayudarnos a mantener el colegio de Torrecilla y que quieran escolarizar a sus hijos en Torrecilla. Hay una campaña en Facebook del Ayuntamiento de Torrecilla que se llama Rindiendo Cuentas, no sé si trastea el alcalde por redes pero a veces le mete engaña con alguna de las medidas pero claro, es lo que tiene que decir. Bueno, yo sí que tengo asumido que no somos perfectos y que evidentemente en la labor de gestión nos podemos equivocar y de hecho nos equivocamos. Pero sí tengo claro que las alternativas que se presentan no son mejor que la que presentamos nosotros y que no va a mejorar en nada aquello que hemos puesto nosotros en marcha, al contrario. Bueno, pues así con este broche vamos a cerrar con las palabras del actual alcalde de Torrecilla en Cameros Sergio Martínez Astola que no sé si nos puede recetar algún reconstituyente vitamínico para lo que nos queda hasta el 28 de mayo. A ustedes y a nosotros. Fundamental. Agua y que sea de Peña Clara. Bueno, ha estado bien ahí. Gracias por acompañarnos y señores, señoras, pues nos vemos aquí en Tu Voto Cuenta. Nos gusta. Escuchamos las voces de todos aquellos que aspiran a ser su alcalde de todas las cabeceras de comarca de esta tierra de La Rioja que es preciosa. Nos vemos mañana con Cervera del Río Alhama. Hasta mañana. Gracias.